De una bailanta con acordeón, a tela luna con el sol, por una noche no fui teón, hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, a tela luna con el sol, por una noche no fui teón, hombre volví y en eso estoy. Y por una sola fiesta me dudé con el patrón, que me dijo parrandero, no me pisa en el galpón, que me dijo parrandero, no me pisa en el galpón. De una bailanta con acordeón, a tela luna con el sol, por una noche no fui teón, hombre volví y en eso estoy. Mucho hablar de obligaciones, nada de farras peón, mucho hablar de obligaciones, nada de farras peón. De una bailanta con acordeón, a tela luna con el sol, por una noche no fui teón, hombre volví y en eso estoy. Lo miré medio sonriendo y monté en mi redomón, lo miré medio sonriendo y monté en mi redomón. Aramos dijo el mosquitón, a tela luna con el galpón, a tela luna con el sol, por una noche no fui teón, hombre volví y en eso estoy. La chamarretas de una bailanta.